Sí, esto surge en lo que ha sido todo este año de trabajo de la fuerza política y en lo que fue toda, las discusiones que se han dado, en lo que primero se dio a llamar la autocrítica y después fue la discusión hacia el Congreso del Frente Amplio que se realizó el 2 y 3 de octubre y en esa instancia, que estábamos trabajando con la Comisión de Mujeres del Frente Amplio de aquí de Maldonado hacia la paridad, la paridad que implica que haya igual cantidad de hombres, igual cantidad de mujeres en las listas y en todas las instancias de toma de decisiones, en todos los organismos que se dé el Frente Amplio de aquí en adelante, entendimos que en esta instancia de una elección interna, con toda esa discusión previa las mujeres tendríamos que estar como candidatas y en ese sentido fue que pusimos primero en la Comisión de Género de Maldonado nuestro nombre a disposición y después, bueno, esa idea la tomó el Comité 4047 que finalmente fue el que de manera formal me presenta a la mesa política y al plenario y bueno, ahí los compañeros nos postulan como una de las candidatas. Ese fue el proceso, digamos, que se realizó. Yo soy una militante de base, si bien he participado a lo largo de mi vida en distintos sectores, siempre trabajé a nivel de bases, siempre trabajé a nivel barrial, siempre trabajé a nivel de las distintas organizaciones civiles que ha tenido Maldonado a lo largo de toda mi vida y hoy, bueno, creo que es este desafío que más que desafío yo entiendo que es un compromiso que tiene que estar en el ADN de las mujeres que en algún momento nos llamamos feministas o que vemos las dificultades que tienen las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, de la vida laboral y de la vida política del departamento y que, bueno, que teníamos que dar este paso. Para nosotras, sinceramente para nosotras es una cuestión de ética que haya mujeres hoy entre las candidatas. Si bien no se pudo llegar a un consenso en un momento, también en su momento, no con nuestro nombre, pero sí con el nombre de otras compañeras intentamos llegar a un consenso. Bueno, eso no se dio, es una de las, digamos, de lo que muestra como es el Frente Amplio de Maldonado, pero sí estamos totalmente convencidas que entre los candidatos tiene que haber mujeres y por eso, bueno, hoy tenemos este compromiso y esta alegría de que haya compañeros que hayan acompañado nuestra candidatura.